La verdad es que fue encontrarnoslos en el suelo tirados que no se podían mover, uno estaba intentando levantarse, le deía sangrando por la nariz, el otro tiraba en el suelo y bajábamos unas amigas y yo que habíamos quedado y ellos bajaban al Portuserra para que no subiera yo sola a casa. Porque claro, como están las cosas en el casco viejo, pues te da miedo todo. Y bueno, sí, la verdad es que ha sido durísimo. Yo todavía, bueno, no me lo puedo ni creer y solamente encima tengo que dar gracias de que no les pudieron hacer frente y la cosa no fue a peor, claro. Claro, ellos bajaban por la calle Santa María, lo que recuerdan, ¿no? Porque claro, tampoco saben el tiempo que estuvieron inconscientes en el suelo hasta que aparecisteis justo vosotras y os los encontrasteis. Lo que recuerdan es que les asaltaron, no saben ni cuántas personas, ¿no? Pues creen que fueron cuatro o cinco, no les dio tiempo a ver quién eran, ni a reaccionar, ni nada, o sea, se les vinieron encima y pues les han robado todo lo que llevaban. Yo me he enterado además, luego pues por la gente y tal, que no ha sido el único asalto que ha habido el sábado en esta misma zona. Ha habido como cuatro más, algunos lo han conseguido y otros no, pero además todos en la misma zona. ¿Y cómo se encuentran en este momento? Porque en el parte de lesiones refieren varios traumatismos, se encuentran bastante tocados los dos, ¿no? Pues sí, mi pareja menos, pero claro, al caer al suelo le duelen los cervicales, la espalda, tiene la nariz hinchada, porque sangraba además por la nariz, le duele un poco la boca, pero el otro chico está mucho peor. Gracias a Dios, podemos decir que se pasará dentro de unos días, pero estaba en el suelo y la palearon en el suelo, o sea, tiene la mandíbula, lesiones en la espalda, moratones en el costado, le cuesta comer, pues en fin. Claro, ellos notan como un fuerte golpe que les hace caer al suelo y luego lo que sí refieren, lo que sí cuentan es como que les patean en el suelo mientras les están robando, ¿no? Sí, exactamente. ¿Les han robado todo? Todo, todo lo que llevaban. Móviles, dinero, documentación, cartera, mi pareja no llevaba cartera en ese momento porque no suele sacar la cartera ni la documentación, si está cerca de donde vive, pero sí le llevaron todo, tabaco, mechero, móvil, todo lo que llevaban. Y al otro chico, sí, la cartera, que luego le llamaron al día siguiente a los municipales, que había aparecido, claro, había aparecido, sin dinero, y sin ciertos documentos, como pueden ser las tarjetas. ¿Y el móvil un trastorno en el caso de los dos, el que te lo roben? Por supuesto, porque son los dos autónomos, entonces ahí tienes toda tu vida laboral, aparte de toda tu vida social. Lourdes, al empezar a denunciar este tema en redes, al comentar con otras personas, dices que te han hablado de más asaltos con violencia este fin de semana en el casco viejo de Portugalete. Sí, sí. Que yo sepa, a tres chicos más. Algunos aún creo que consiguieron robarlos, los otros dos se escabulleron. Uno en concreto nos han contado que uno le pidió tabaco, un cigarro, le empezaron a rodear otros cuatro más y pudo escaparse. ¿Y tienes negocio en el casco viejo? ¿Qué se comenta entre los hosteleros, los comerciantes del casco viejo, la situación que se está viviendo últimamente? ¿Hay presencia policial, no hay presencia policial? ¿Qué estáis comentando estos días aquí en Portugalete? Pues la gente, no solamente los comercios del casco viejo, o sea, la gente, los ciudadanos en general de Portugalete están súper cansados de la situación, de no poder andar por la calle normalmente, o sea, tranquilos. Pues yo en invierno muchas veces salgo de mi trabajo a las nueve y media de la noche y creo que hay muy poca luz, vigilancia, pues no sé, igual la hay, no la sé, yo no la veo y salgo con miedo, con miedo de andar por la calle a esas horas, pero es que estoy trabajando, no es que esté de placer, lo cual creo que también podría hacerlo, evidentemente. O sea, dar un paseo o lo que sea, o sea, tener que ir con esta inseguridad por la calle y, por supuesto, todos los hosteleros del casco viejo están, como los comerciantes, estamos muy cansados, muy cansados de ver la situación que está, que está súper degradado el casco viejo, hay poca luz y, bueno, pues por las noches, yo por la noche evidentemente no tengo un negocio de hostelería, pero los hosteleros están cansados de que hay broncas todos los fines de semana, aunque hay quien diga que no las hay, pero sé que las hay todos los fines de semana. Entonces, es muy triste vivir así y, claro, si los negocios desaparecen de los pueblos, pues la vida de los pueblos al final son ciudades dormitorio, o sea, es tristísimo. Comentabas precisamente que tu pareja y su amigo bajaban a buscaros para que no os hubierais solas, por esta inseguridad que dices de la que habláis, tampoco eran horas tan altas de la madrugada, eran como las una y media, dos de la madrugada, ¿no? Os los encontrasteis vosotras en el suelo, pero si llega a ser al revés, que paséis vosotras primero, igual los palos os los lleváis vosotras. Pues probablemente, probablemente, porque estaban a pillar a quien pasara por ahí. Y es que era una noche que llovía y no había nadie, o sea, no había nadie. Y nosotras, claro, si llegamos a pasar diez minutos antes, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuatro chicas o cuatro mujeres ante cinco chavales que no eran menores de edad, por lo que se cree? ¿Qué hacemos? Pues les das todo, porque, claro, al final lo que sobrevives es la protección y que no te hagan nada, que no te hagan nada. ¿Qué vamos a hacer? Ir con algo en el bolso para que luego encima a ti tú seas el que ha atacado para defender, por defenderte. O sea, es que creo que se tienen que tomar medidas, porque al final, pues, se acabará haciendo que los ciudadanos tengamos que tomar medidas. Como ocurrió hace muchos años, que los hosteleros del Casco Viejo se juntaron y desapareció la delincuencia en el pueblo. Pues es que no sé, no sé. Sí, yo creo recordar que hace algunos años algún que otro delincuente ya fue a la ría. Por supuesto, son comentarios que se han hecho. ¿Qué os ha dicho la Archancha a la hora de presentar denuncia? ¿Hay cámaras en el Casco Viejo? ¿Pueden identificarlos? ¿Los tienen identificados? ¿Qué os han comentado? A veces ellos saben que son los de siempre, entre comillas. Pues la Archancha está también muy cansada de esta situación. Cuando fuimos a poner la denuncia nos dijeron que están cansados, pero es que no pueden cogerles porque entran por un lado. O sea, no pueden hacer nada, pero entran por un lado y salen por otro. Porque saben que los delitos, los delitos que tienen que hacer, si son hurtos menores, no les van a hacer nada. Entonces, el problema es que esto ha sido grave y ha habido agresión con sangre, que parece que es lo que interesa, que haya sangre, para que esto se siga adelante, ¿no? Entonces, nos han comentado que van a mirar lo máximo posible, van a mirar cámaras y van a hacer todo lo imposible por identificarlos. Claro, esta vez ha tratado de un robo con violencia, como así consta en la denuncia. Por eso has querido un poquito, Lourdes, salir a la luz pública. Agresión, agresión a personas normales que no se meten con nadie, que además me da igual, o sea, que es que todo el mundo tenemos amigos, hijos, y que esto no puede ser, no podemos ir por la calle así, con una inseguridad total. Gracias. 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 Gracias.